Es un honor poder tener a Pucuzana como sede de este evento tan importante, que es un campeonato mundial de bodyboard. Por primera vez Pucuzana se viste de gala con un evento de enorme magnitud. Y recibimos con los brazos abiertos a nuestros amigos visitantes y también a nuestros amigos locales que van a participar en este campeonato tan importante a nivel mundial. Sí, el deporte es fundamental. Justamente aquí se le está dando bastante énfasis a lo que es el fulbito, el vole y el básquet. Pero no había justamente descubierto esa playa tan hermosa como es Playa La Entrada, que ahora va a ser nuevamente una apertura de un nuevo deporte para la juventud. Entonces eso va a motivar a mucha gente de aquí de Pucuzana a poder tener otra actividad deportiva bastante importante para fortalecer el cuerpo humano y desarrollar la mente. Como ya se ha tenido acceso justamente a través de los diversos medios de comunicación, se invita a todos nuestros amigos visitantes que vengan a la Playa La Entrada de Pucuzana para que puedan correr olas a través del bodyboard. Y no solamente vengan a Playa La Entrada, sino también vengan a conocer todos nuestros paisajes turísticos que ofrece nuestro querido distrito.